Los costos vienen hacia aquí y nos quieren asustar Forman parte de un pasado que ahora vuelve a destacar Pero ya se nos fue el miedo hace mucho tiempo atrás Ya no somos esas niñas, ya crecimos, ya bendimos Nuestra alma es la verdad y no nos detendrán Ya no, ya no nos detendrán Ya no nos detendrán Por vosotras compañeras Que ya no podes estar Hoy alzamos nuestras voces Siempre unidas, siempre fuertes Nada las podrá callar Muchas de ellas se vuelvan Seguiré en todo el cual quedaba un día mejor Hoy seguimos por su lucha Que no caigan en lo vivo Por solo divinidad Ya no nos detendrán Ya no nos detendrán Ya no, ya no nos detendrán 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 Ya no nos detendrán